Los años de la recesión es el título que recibe la nueva edición de El Arte de Informar. Este anuario gráfico recoge los acontecimientos más importantes vividos en la comunidad entre 2011 y 2013. Dar a conocer a los castellanos y leoneses cuál es, qué ocurre, qué sucede, qué pasa en Castilla y León en esta ocasión, en estos tres últimos años. La agencia ICAL, coincidiendo con su 25º aniversario, ha sido la encargada de coger el testigo de esta publicación. Recoge también ese clima, si se quiere, de incomodidad social, en definitiva lo que ha sido nuestra vida en estos tres años, pero que no quiere quedarse en el lamento, no quiere quedarse en lo mal que lo hemos pasado en ocasiones, sino que quiere tener una mirada hacia los retos del futuro. 259 fotografías recogidas en un solo tomo que narran la situación de la comunidad en los últimos tres años. El libro se comercializará con nueve cabeceras de las nueve provincias de la autonomía, este domingo a un precio de 10 euros.